Hola, soy el doctor Carlos Rodríguez Flores, dermatólogo de la Clínica San Felipe y conversaremos sobre psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica y de repercusión musulistémica que se manifiesta principalmente a nivel de piel. No hay distinción de género ni edad para esta enfermedad, siendo más frecuente su manifestación en la edad adulta. Condiciones que la predisponen son consumo de alcohol y tabaco, sobrepeso y obesidad, una carga genética en el paciente y factores emocionales. El paciente podrá reconocer en su piel lesiones de tono rojizo con descamación en su superficie que tendrán preilección por codos, rodillas y superficies extensoras, así como cuero cabelludo y humes. Estas lesiones no tienen carácter infeccioso ni contagioso, tampoco tendrán prurito, dolor o sangrado. Esta condición tiene repercusión multisistémica, siendo necesario para su tratamiento la intervención de múltiples especialidades médicas, que incluyen dermatología, cardiología, endocrinología y nutrición. Parte del tratamiento que se le ofrece al paciente incluye antiinflamatorios tópicos, fototerapia con luz ultravioleta B, medicación oral, así como medicación biológica más dirigida. Actualmente no se conoce una cura definitiva para esta condición, siendo el objetivo del tratamiento la disminución de la frecuencia e intensidad de los brotes, brindando al paciente la mejor calidad de vida.